El gobierno de Ecuador dijo el martes que el grupo ilegal colombiano que opera en la frontera de ambos países le envió información sobre el secuestro de dos ciudadanos y un video de prueba de vida, en el que piden al presidente Lenín Moreno cumplir con las exigencias de sus captores. El secuestro de los dos ciudadanos, o una pareja, se produce en medio de las operaciones militares conjuntas que realizan Ecuador y Colombia en la zona de frontera tras el asesinato de dos periodistas ecuatorianos y de su conductor, raptados por el mismo grupo ilegal. A través del canal de comunicación con alias Guacho nos ha llegado información sobre un nuevo secuestro de dos ciudadanos. Por este canal de comunicación llegó un video de prueba de vida de una pareja, de las cuales se desconoce sus nombres y nacionalidad, dijo el ministro del Interior César Navas, a periodistas. Leer más, Ecuador propone el muro sudamericano de Trump en el video, proyectado por el gobierno, aparece la pareja amarrada de cuello y manos y resguardada por dos personas armadas. Uno de los secuestrados solicita a Moreno ayuda para evitar la misma suerte del equipo periodístico de El Comercio, cuyo asesinato fue anunciado la semana pasada tras su secuestro. Periodistas colombianos se reúnen frente a la embajada ecuatoriana para protestar contra el asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y su conductor Efraín Segarra, en Bogotá, Colombia. Periodistas colombianos se reúnen frente a la embajada ecuatoriana para protestar contra el asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y su conductor Efraín Segarra, en Bogotá, Colombia. Ruters, el ciudadano, que dice ser ecuatoriano, pide además a Moreno que cumpla con las exigencias de los secuestradores. Navas dijo que esta nueva acción del grupo ilegal no amedrentaría al país en su lucha por combatirlos y capturar a su líder Walter Artízala, alias Guacho, porque en Ecuador puso una recompensa de 100.000 dólares. Cobardes, cobardes porque se valen de escudos humanos para querer chantajear el pueblo ecuatoriano, quieren robarnos la paz que hemos vivido, pero no lo vamos a permitir, agregó Navas. Leer más, Ecuador verifica información de supuesta muerte de periodistas secuestrados con información de Ruters HVI. No, 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 no.